Hola, buenas tardes. Bueno, damos inicio a la clase de hoy. Hemos tenido un pequeño problema con el tema de audio. Por lo tanto, el audio va a ser regrabado y no va a coincidir justamente con mis labios. Comenzamos. En la primera parte de la clase de hoy, lo que vamos a ver es un tema relativo a cómo se manejan los ERP. Y para eso vamos a utilizar un sistema que es el software Tango que tiene la universidad y que va a ser accedido en forma remota a través de escritorio remoto. Adelantándonos un poquito a lo que vamos a ver en la segunda parte de la clase, que es justamente hablar de comunicaciones. Lo que vamos a trabajar en esta primera parte de la clase es un repaso a lo que ustedes ya han visto anticipadamente en el video y tratar de ver y que resolvamos las inquietudes que tengan, las preguntas que tengan, para ver cómo damos un poco el uso a un software ERP de gestión. Al cual accedemos, como estoy mostrando ahí arriba, a través de una página web por escritorio remoto, en un servidor que estará en algún lugar de la nube. O sea, físicamente podrá estar en Buenos Aires o en algún lugar, pero estará en algún lugar donde está instalado este software. Bueno, vamos a ver cómo accedemos. Para eso directamente vamos a darle clic al ícono del sistema y vamos a poder acceder directamente al producto. Nos va a pedir un usuario y contraseña, el cual en mi caso ya fue previamente ingresado como Raúl Rivera. Y directamente voy a ingresar al sistema. Si otra persona ingresara, tendría que poner quién es y la contraseña que lo habilita a trabajar con el sistema. Vamos a entrar, esto es lo que se llaman las multibases o multiempresas. O sea, acá estamos viendo que hay muchas empresas diferentes y esto es lo que diferencia a un sistema de otro. Cuando hablábamos de que tenían muchas empresas o una sola empresa. En este caso tiene 24 o 25 empresas distintas con las cuales se puede trabajar. Nosotros vamos a entrar a la empresa que se llama Ejemplo 1, pero podríamos tener distintas empresas a las cuales podemos ir accediendo. Esto elegimos la empresa que queremos aceptar y vamos a tener una pantalla que son similares en todos los sistemas que vamos a ir trabajando. En este caso es Tango porque es un software que ya está instalado en la universidad. Es la empresa que ha cedido este software para que la universidad lo pueda utilizar. Y vamos a tratar de ver los distintos módulos que tiene y ver un pantallazo un poquito de cómo funcionaría un software ERP dentro de una organización o de una empresa. Por un lado vamos a encontrar que este sistema tiene diferentes módulos. Acá tenemos el módulo de ventas que en el módulo de ventas vamos a encontrar todo lo relativo a ventas. Luego está stock, compras o puede ser tejería, cash flow, contabilidad, sueldos, activos fijos que vamos a tener todo lo que ustedes amortizan. Y así puede haber muchos otros módulos y los pueden llamar diferentes de acuerdo a cada uno de los diferentes productos que hay en el mercado. En el módulo de compras podemos encontrar que tenemos a alguien que lo llame proveedores porque no maneja la parte de stock en forma conjunta con la parte de compras. Puede ser que en el caso de que sea compra, por ejemplo, maneje la orden de compra, maneje también de qué manera determina cuántos productos faltan, que genere el pedido, que genere toda la motivación para realizarlo. Y así en cada uno de los distintos módulos tenemos particularidades, activos fijos, para qué me va a servir y bueno, para todo lo que son los bienes de uso o los bienes que son amortizables, los bienes que de alguna manera tienen que ser amortizados y llevar un control sobre los mismos. Vamos a ver un poquitito en venta. Cuando yo realizo una factura de venta, seguramente voy a necesitar una serie de datos. Veamos una factura. Cuando van a realizar una factura dentro de un comercio, vamos a suponer una ferretería, ustedes entran como vendedores y les dicen, bueno, acá está el talonario de facturas, acá tenés que buscar los clientes para ver a qué nombre les facturas, acá tenés que buscar los datos, dónde se entrega, acá tenés que poner qué es la operación de contado, si cobras con tarjeta, te van a dar todos los datos de cómo llenar el comprobante de factura. Y te van a decir también los artículos, búscalos en esta lista de precio o este es el código que tenés que escribir, esta es la denominación del artículo y el precio sacalo de acá. Bueno, en un sistema como el que estamos viendo pasa lo mismo. Vamos a necesitar un talonario de factura, vamos a necesitar un código del cliente, vamos a necesitar cada uno de los datos que vamos a ir volcando en el formulario que estamos viendo dentro de esto hasta que terminemos la factura. Exactamente lo mismo. ¿Y dónde vamos a ingresar esos datos? Bueno, los vamos a ingresar en el archivo. Es decir, los vamos a ir ingresando, por ejemplo, los clientes en el dato de cada uno de los clientes, luego vamos a ir ingresando cómo son las facturas o los distintos talonarios, o vamos a ir ingresando cada uno de los datos que corresponde al talonario y los que vamos a necesitar los vamos a ir ingresando en cada uno de esos archivos. Vamos a ir completando los distintos archivos que vamos a necesitar para hacer la factura. De la misma manera, cuando nosotros vamos llevando el stock, vamos a necesitar poder saber cuántos artículos hay en stock de cada uno de los artículos, de cada uno de los productos que estamos comercializando, de cada uno de los productos que estamos vendiendo. Y de esa manera, si tenemos que tomar un inventario inicial para saber cuántos productos había al principio, poder tomar el inventario, realizar una actualización de ese inventario, es decir, vamos colocando los ingresos y los egresos de stock, vamos realizando cada una de las distintas tareas que conlleva a llevar adelante un inventario. Y si, por ejemplo, lleva series y partidas, lo primero que deberíamos es saber qué es una serie y qué es una partida. ¿Qué se les ocurre que es una serie y una partida? A ver, cuando ustedes van a comprar un televisor, ¿no les preguntan? A ver, dame que te lleno la garantía y ahí anotan un número de serie. Porque después, si no, ustedes pueden venir con otro televisor y decir, este es el televisor que se me rompió. Y va a decir, no, no, me estás tratando de pasar. El número de serie es tal, es el número de serie que está anotado en el televisor. Como un auto tiene anotado el número de chasis o el número de motor, cada uno de los productos tiene anotado un número de serie. Y también puede ser un número de partida, nada más que la partida es cuando es un grupo de artículos. Vamos a suponer que tenemos un montón de remedios que se fabricaron todos juntos. Bueno, todo eso es una partida que tiene un único vencimiento. Si hay uno que está mal, están todos mal. Bueno, esa es la idea de lo que es partida. También lo puedo llevar a través de una tecnología. Porque se imaginan lo que sería llevar uno por uno, todos anotados, cada uno de los remedios, cada una de las partidas, imposible, imposible sería. Entonces necesito de un sistema que me esté llevando a todas estas tareas. Esa es la aplicación de un ERP. Porque si no, sería imposible, imposible hacer esa tarea. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, en el caso de otras partes, si queremos ver tesorería, cómo lo manejamos, tendremos que ver qué cuentas son las que usamos en tesorería. De la misma manera que, por ejemplo, a lo mejor utilizaríamos una clasificación para ver cuáles son las cuentas que corresponden a efectivo, cuáles son las que corresponden a los bancos, o cuáles son las que corresponden a las distintas formas de dinero que podemos estar utilizando dentro de la organización. Lo mismo si trabajamos con tarjeta para cobrar, o tenemos planes para cobrar esas tarjetas, o hay distintos tipos de gastos que le cobramos con las tarjetas, o promociones que hay con las tarjetas. Lo mismo los aparatitos esos que hablábamos, los POS, los podemos cargar y asociar acá, para que la tarea de carga se pueda registrar correctamente, y en forma automática, sin estar haciendo uno por uno, todo manualmente. Lo mismo cuando nosotros tenemos que hacer la conciliación, es decir, conciliar las cuentas de banco, conciliar las cuentas de caja, tarea que ustedes contablemente hicieron a mano, o están aprendiendo a hacer a mano. Bueno, si yo tengo un sistema de este tipo, me la podrá hacer en forma totalmente automática. Con eso me voy a estar ahorrando muchísimo trabajo, y después incluso todo eso lo puedo estar pasando automáticamente a la contabilidad. Pero para eso tendré que ver si las cuentas que yo estoy utilizando están asociadas, las distintas cuentas de tesorería, están asociadas a las cuentas contables. Es decir, que automáticamente sepa que caja está asociada con la caja, que banco o cuenta corriente está asociada con banco, y así cada cuenta está asociada a la contabilidad para que genere automáticamente. Y en ventas también tendré una parametrización de las distintas cuentas que yo estoy utilizando. Cuando yo tengo que hacer una búsqueda, puedo poner, por ejemplo, en un sistema, un lugar donde me salen todas las asociaciones con esa palabra. Son, digamos, ventajas que tienen los sistemas que hay que aprenderlos a ver, por eso hay que analizarlos, verlos, estar un poco jugando con los distintos ERP, los distintos programas para ver las ventajas y desventajas que tienen. En el caso, por ejemplo, de cómo parametrizar las ventas, acá seguramente vamos a encontrar, si cerramos esta pestaña, ahí hay una parte que dice parámetros contables. Entonces, dentro de estos parámetros contables, vamos a ponerle a cada una de las distintas, de los distintos tipos de cuentas, con qué cuenta contable están asociados. Por ejemplo, ustedes van a hacer un asiento de venta, van a asociarlo con determinadas cuentas contables para hacer el asiento. Bueno, yo ya las puedo poner acá para que me genere en forma automática el asiento contable. De la misma manera, lo voy a hacer en cada uno de los módulos para que la contabilidad sea una cuestión prácticamente automática que se genera a partir de lo que yo ya estoy realizando en todos estos módulos. Vamos a ver cómo se trabaja en la contabilidad, que en este caso se llama contabilidad de Astor. Acá vamos a encontrar las distintas opciones. Ahí, por ejemplo, vamos a ver cómo se ingresa un asiento contable. Entonces voy a asientos contables, aunque lo mejor sería trabajarlo con los asientos globales, es decir, asientos masivos. ¿Qué quiere decir asientos masivos? Que yo, por ejemplo, en lugar de ingresar uno por uno todos los asientos, como ya les estuve mostrando que yo hacía una asociación con las distintas cuentas que estaba utilizando para hacer una factura o para hacer un recibo, para hacer cualquier tipo de documento, yo puedo generar en forma automática los distintos asientos. Entonces ya van a estar prácticamente generados los distintos asientos. Entonces me manda un archivito donde están todos los comprobantes y en forma totalmente automática genera todos los asientos sin necesidad de estar generándolos uno por uno. O sea, es un ahorro de trabajo bastante importante que se llama asientos masivos. Es decir, estoy haciendo todos los asientos de compras o de ventas en forma única. En un solo paso hago la totalidad de los asientos. Me ahorro muchísimo trabajo. De la misma manera si yo lo estoy haciendo con compras. A lo mejor yo agarré y asocié la compra de café y digo todas las compras de café van asociadas automáticamente a todo lo que sería compras de refrigerio. Entonces cuando paso una factura de Carrefour o de un lugar que hice las compras, lo asocié con esa compra. Listo, ya está, queda asociado. Cuando se genera el asiento, va a ser el asiento automáticamente que tiene que ver con refrigerio a caja. No, lo pagué con banco. Ah, bueno, refrigerio a banco por el cheque que emití. Listo, ya está. Me ahorré el trabajo sin necesidad de estar haciéndolo uno a uno. Esto es una ventaja muy grande porque yo ahí hago globalmente la totalidad de los asientos sin necesidad y los vuelco totalmente sin necesidad de hacerlo uno por uno, uno por uno. Y eso queda con una seguridad absolutamente total. Todos los asientos sin errores, sin haber pasado un importe que estaba mal porque son los importes originales que se pasaron. No hay errores. Es mucho más rápido. Es seguro. Tiene todas las ventajas. Ahora, si yo quisiera ingresar el asiento uno por uno, bueno, ingreso el asiento uno por uno. Vamos a suponer que voy a ingresar, no sé, un alquiler. Seguramente acá puedo ir y ingresar acá. Me controla hasta la fecha en la cual estoy ingresando el asiento porque yo le dije que todos los asientos tenían que ser del primero de enero del 2019 al 31 de diciembre del 2019. Entonces va a verificar que la fecha esté entre esas dos fechas que yo le puse de límite. Bueno, con que ingresemos esa fecha, listo. Vamos a ingresar la fecha del año 2019. Listo. Enter. Nos va a decir qué clase de asiento es el que estamos tratando de ingresar. En este caso vamos a trabajar como un asiento básico porque no es un asiento ni de ajuste, ni de inflación, ni de ningún tipo que ustedes todavía no conocen esos otros tipos de asiento. Es un asiento básico. Pasamos al tipo de asiento que en este caso va a ser un asiento, por ejemplo, de alquiler. Estamos pagando un alquiler. Entonces decimos, seleccionamos asiento de alquiler. Ahí podemos seleccionar los distintos asientos, tipos de asiento, porque seguramente lo estamos ingresando manualmente. El estado del asiento. Ustedes saben que un asiento podría estar mayorizado. Bueno, lo ingresamos como ingresado. Después podrá tener otros estados. Eso depende de cada uno de los sistemas con los que ustedes estén trabajando. Lo mismo que yo puedo escribir un concepto, que ya puede estar escrito para hasta ahorrarme tener que escribir el concepto. Y luego puedo saltar directamente a las distintas... Yo puedo ahí tener ya el concepto pre-escrito y el tipo de moneda, porque puedo trabajar bien monetariamente. Y paso a seleccionar cuál es la cuenta con la que voy a trabajar. ¿Cuál es la cuenta que va al debe? Elijo una de las cuentas. En este caso vamos a elegir, qué sé yo, queremos si está alquileres. Esto hemos cargado algunas cuentas. Ahí está, creo que alquileres. Ahí la vista no me da como para elegir la cuenta que le corresponde. Ingresamos el importe. Vamos a suponer que son 10.000 pesos. Entonces, lo ingresamos, le damos Enter y así ingresamos la otra cuenta y llegaremos al ingreso total del asiento. También, inclusive, no sabemos cuál es la otra cuenta. Bueno, lo que podemos hacer es agarrar y dejar el asiento sin terminar. Y después le preguntaremos al contador o al que sepa, a ver, ¿qué cuenta es la contracuenta de este asiento? Y yo, mientras tanto, este asiento lo podría haber grabado y podría haber quedado pendiente de su generación, de su ingreso. Y fíjense que hasta puedo ir generando asientos pendientes, que queden pendientes de revisión, etcétera, porque me hace los controles. Y no solamente el de fecha, me dice el debe, tiene que dar igual al haber. No te puede dar distinto. Entonces, me puede estar marcando diferente falla o que una cuenta no está correctamente utilizada. Puede haber muchísimos controles que está realizando un sistema. Y así, bueno, vamos a suponer que lo estamos terminando el asiento. Y así como terminamos de hacer el asiento, vamos a ver que también después podemos estar viendo en otros listados, podemos ver cómo ingresamos las distintas cuentas, podemos obtener el listado de sumas y saldos, o los listados de mayorización, o otra información que tenga que ver con la contabilidad. Lo que ustedes tienen que hacer manualmente, acá ya está hecho total y absolutamente en forma automática. Ya se mayorizó, ya está todo registrado. Inclusive podemos obtener distinto tipo de información que la podemos sacar en forma automática a través de distintos informes. Que es un poco inteligencia que hace el sistema para mostrarle al contador en forma mucho más sencilla todos los datos que fue trabajando y que fue ingresando. Bueno, una cuestión importante que ustedes tienen que conocer es cómo haber ingresado las cuentas del plan de cuentas con el cual están trabajando en la contabilidad. Y esto, que en el caso de Contabilidad 1 era la tarea que iban a hacer, creo que la van a hacer con el Regisoff, pero si la hubieran tenido que hacer con Tango, era ingresar acá, inclusive las 24 cuentas, las 24 empresas que están preparadas, era para los distintos equipos, si se daba que tenían necesidad de hacerlo con Tango, van a ingresar directamente acá cada una de las cuentas, como si fuera un plan de cuentas con cada una de las características que tiene cada una de las cuentas contables, como ustedes ya lo fueron estudiando a medida que hacían el ingreso de las cuentas contables del plan de cuentas. Pero podrán hacerlo con el RegisCenter, RegisOff o con este sitio. Bueno, vamos a pasar ahora a un ejemplo de stock. ¿Qué pasa si yo tengo que vender artículos de stock? Me han preguntado. Fenómeno. Una de las primeras cosas que tenemos que hacer es ingresar los artículos que vamos a vender. Es decir, ¿cuáles son los artículos que vamos a vender? Que acá, por ejemplo, está un home theater. Es decir, que me aparece cuál es el código de ese artículo, la descripción del artículo, los distintos datos que yo tengo del artículo que voy a vender. Dentro de los datos, además del código por el cual yo llamo al artículo, el código de barra que es el que está puesto en el artículo y que van a usar las cajeras, por ejemplo, un código alternativo tendría que ver de colocar una descripción y una descripción adicional que sirva, por ejemplo, para dar más datos sobre ese artículo que yo estoy pretendiendo vender. Además, es necesario otro montón de datos sobre ese artículo. Por ejemplo, vamos a ver qué información sobre stock y sobre ventas quisiera saber de ese artículo. De ventas, por ejemplo, ¿qué es lo que voy a querer tener? Y voy a querer saber cuánto le voy a pagar por la venta de ese artículo al vendedor, de porcentaje de venta, cuánto es el máximo descuento que le puedo hacer. Hasta el 20% hacele. Y si no lo puedes vender, el 10, el 15, pero hasta el 20, nada más. Y así. Y la información de stock. ¿Qué información sobre cómo manejar el stock voy a tener? ¿Cuánta cantidad hay de cada artículo para vender? ¿Cuál es el que hay en stock? Muy bien. O sea, vamos a ver, por ejemplo, cuánta cantidad hay. Pero eso no lo vamos a ver por acá. Porque acá lo que queremos saber es exclusivamente cuánto sería lo que quiero tener como máximo de stock y como mínimo de stock. Es decir, que yo quiero manejar, por ejemplo, una cantidad determinada que no quiero tener más que eso. Porque no tiene sentido. Porque nadie me va a venir a comprar, a lo mejor, 100 home theaters. Entonces digo, bueno, como máximo quiero tener 20. Ojo, pero no me quiero quedar sin ninguno. Como mínimo quiero tener dos. No más de dos. O sea, que cuando llega en dos, por ejemplo, ya me marca que ya llegó al producto mínimo para que yo vuelva a pedir. Exactamente. Es decir, cuando yo llegué a ese punto donde hay nada más que dos, puedo decir, voy a comprar más artículos hasta llegar a 20. O sea, me va a alargar un listado que yo le voy a decir, a ver, cuántos me faltan en stock y me va a decir, te faltan 18 home theaters. Y yo decidiré si compro 18, 16, 14, 12, 10 o no compro más home theaters porque no se van a vender más. Eso es lo que me facilita el sistema. Pero no me lo hace, a lo mejor, en forma totalmente automática que genere el pedido. Yo tengo que ver los informes, los listados, tomar decisiones. Y así sobre cantidades de artículos. ¿Hay algunos que lo hacen en forma automática? Sí. A lo mejor un sistema de farmacia haría las reposiciones en forma automática. Eso lo hace un sistema SCM, por ejemplo. ¿Se acuerdan que hablamos de los sistemas de reposición de stock y compra a proveedores? Bueno, un sistema de ese tipo puede controlar estas cuestiones. Pero vamos a la carga de un artículo. Vamos a cargar un artículo, por ejemplo, vamos a ingresar un nuevo artículo, le vamos a poner 111, 11, 11, 11 y vamos a poner un tocadisco. ¿Saben lo que es un tocadisco? ¿Tienen idea de lo que es un tocadisco? ¿Vieron esas cosas grandes que usábamos para poner unas cosas negras redondas? Bueno, ahora volvió a la moda retro, así que ya deben saber lo que es un tocadisco, supongo. Pero yo le voy a poner una descripción adicional que se trata de un tocadisco que anda a 33 revoluciones por minuto. Sí, ahora está un poquito más de moda. Sí, ahí. Bueno, me alegro, me alegro. Bueno, bueno, no tanta risa, no tanta risa, que uno es joven hace mucho tiempo. Ese es el único problema en sí que hay. Vamos a ir cargando los distintos datos del artículo que estamos ingresando, es decir, los datos que son fijos. Por eso les digo, vamos a cargar a lo mejor datos como, por ejemplo, cuántos quiero tener en stock, cuál es el mínimo, cuál es el máximo de stock que voy a tener, cuánto es el porcentaje que le voy a pagar al vendedor por cada artículo que venda, cuánto es el porcentaje máximo que pueden hacer de descuento por este artículo los vendedores sobre el precio de venta. Puedo cargar también un valor de utilidad, es decir, que yo cargue el costo y tome el valor que está acá ingresado para calcular automáticamente el precio de venta, con lo cual me está ahorrando realizar un cálculo, un trabajo adicional que sería cargar todos los precios. Lo hace en forma automática. Del mismo modo puede llegar a poner otros datos como, por ejemplo, cuáles serían los datos para ingresos brutos o datos para distintos impuestos o por defecto a dónde va a ingresar ese artículo, clasificaciones del artículo, unidad de medida en stock, por las dudas que haya productos, que yo a lo mejor los compro por bolsa y los vendo por unidad. Y así voy cargando una gran cantidad de artículos, que una gran cantidad de datos de cada artículo y a su vez puedo llegar a cargar muchísimos artículos. Dentro de esta carga, yo voy a cargar un dato que es importante, que va a ser, por ejemplo, cuáles son las cuentas contables a las que está asociada. ¿Se acuerdan que dijimos que íbamos a asociar los asientos contables? Es decir, que podía generar automáticamente el asiento. Bueno, fenómeno. Entonces, acá lo que vamos a cargar es la cuenta que iría en el asiento contable. Cuando ustedes van a ingresar mercadería al stock porque la compran, ¿qué cuenta representa esos bienes que se están comprando? A ver, ya los que cursaron contabilidad que me puedan decir qué es lo que usan para esa cuenta. A ver, ¿qué cuenta utilizan? Mercadería. Exacto. Esa es la cuenta que se utiliza, la cuenta mercadería. Y si yo voy a utilizar, cargamos la cuenta mercadería y veamos a la parte de venta. En la parte de venta, ¿cuál sería la cuenta que tendría que usarse en el asiento de venta? Venta de mercadería. Venta de mercadería. Muy bien. Esa es la cuenta que se debería utilizar, venta de mercadería. De esa manera, yo ya genero el asiento para que automáticamente, cuando hace una factura, me vaya generando los asientos. De esa forma, estoy ahorrando trabajo y estoy generando controles de automatismo. Es decir, que automáticamente se generan los asientos, con lo cual no va a haber errores de pase, no va a haber errores de... me equivoqué de asiento, ningún tipo de falla, digamos, de esa naturaleza. Bueno, ya ingresamos el artículo, tenemos un artículo ingresado. Ahora, ¿qué pasa para el manejo del stock? ¿Cómo damos de alta y de baja a esos distintos artículos? Bueno, hay muchas formas. Una sería el alta, que se dé en forma automática, a través del ingreso del comprobante correspondiente. Vamos a suponer, yo estoy realizando una compra, viene la factura de compra con el remito, entonces automáticamente le voy a ingresar la factura con cuántas unidades compré y en forma totalmente automática y sin errores, al stock se cargan esa cantidad de artículos. Por otra parte, cuando realizo la venta, va a pasar algo similar, nada más que como una salida. Cada artículo que voy vendiendo va bajando del stock el artículo vendido. Ahora, de esa forma, sé cuántos artículos tengo por vender. Si yo quisiera hacerlo directamente a través del sistema, digamos, todo lo hago a través del sistema del software, pero si quiero hacer específicamente un alta o una baja, también la puedo hacer a través del módulo de stock. Por ejemplo, voy aquí y hago un ingreso a stock. Le voy a dar la entrada del producto, voy a elegir cuál es el producto que quiero dar de alta, tengo un comprobante, elijo el producto, los tocadiscos, vamos a suponer que ahí hice una compra de 10 tocadiscos, listo, ya me genera en forma automática, inclusive lo puede cargar, este, la, lo carga el stock y me genera un comprobante que lo puedo llegar a sacar por impresora, lo puedo sacar en forma digital, lo puedo, bueno, en este caso lo voy a mandar a pantalla para que ustedes lo puedan ver. este comprobante se puede rediseñar para que tenga más datos, yo le podría agregar el número de serie, le podría agregar otros datos como para que este, pueda servir para algún otro control. Entonces, bueno, yo ya tengo ingresado el tocadisco, en realidad tengo ingresado los 10 tocadiscos que, este, están entrando a mi stock. Esto lo puedo usar también cuando hago la carga inicial del stock. Todo esto también lo puedo hacer para el egreso, o sea, si yo quiero por cada una que voy vendiendo ir marcando cómo hago el egreso, voy uno por uno haciendo el egreso de stock. Es más dificultoso, mucho más dificultoso, al final del día tendría que estar haciendo un control, estar haciendo las salidas, es un trabajo adicional. Pero a lo mejor por X cuestiones voy a hacer ese trabajo adicional. Fíjense que en este caso voy a tener un formulario de egreso, también lo manejo exactamente igual y hago las mismas tareas que hice en el otro caso. También lo saco por impresora o por pantalla, como en este caso. una vez que tengo cargada la información puedo ir obteniendo distintos tipos de informes como podrían llegar a ser los faltantes de stock, la cantidad de productos vendidos, la generación que se hicieron de compras, cuántos productos. En la práctica toda la información va a estar saliendo directamente casi, casi como informes de tipo gerencial. Digamos que yo puedo estar trabajando con información que me va a servir para tomar decisiones de compra, tomar distintos tipos de decisiones. Y lo otro importante que recordamos de hoy es que lo podemos pasar en forma automática a contabilidad. ¿Se acuerdan que decíamos que los asientos los generaba en forma automática a contabilidad? Bueno, y ya los tengo pasados en contabilidad y ya lo tengo todo y puedo ir y mirar la contabilidad. ¿Y si quiero ver el balance de sumas y saldos se tiene? Por supuesto, si yo la contabilidad ya lo estoy trabajando en contabilidad, estoy viendo todos los asientos y quiero ver cómo se generaron los distintos asientos, cómo está el balance de sumas y saldos y toda la información la puedo ver totalmente. Incluso cuando yo estoy mirando una información en contabilidad en cualquier sistema que se precie de ser inteligente yo puedo estar mirando el balance de sumas y saldos y automáticamente cuando veo el saldo veo algo que está raro. Entonces, no, este importe es imposible. Bueno, si hago doble clic en ese lugar me va a llevar a los importes que componen ese saldo. Si hago un doble clic en alguno de esos importes me va a llevar a los comprobantes que generan ese saldo. Si hago un doble clic en el comprobante me va a llevar al cliente o al artículo es decir que yo voy a tener toda la información consolidada pero al mismo tiempo voy a tener ese detalle que tanto me importa a la hora de hacer una auditoría o estar haciendo una investigación de cómo serían las distintas partes que componen la data o la información que yo tengo que trabajar en un balance. Eso es muy importante a la hora de tener que realizar auditorías o informes o tener que estar controlando los datos de un balance. ¿Sí? Observen en este informe que yo he sacado aquí que es un informe de un listado de clientes que yo puedo estar trabajando acá con un montón de información saber los datos de los distintos clientes y que hago doble clic en cualquiera de estos hipervínculos que están y me va a dar la información que corresponde a ese hipervínculo. Por ejemplo quién fue el cliente que compró qué fue lo que compró qué artículo y si le doy un clic a la parte donde está en azul a cualquiera de la información que está en azul me da el detalle de cómo se compone esa información quiero saber cuántas otras facturas me debe este cliente o de qué forma me pagó o quiero hacer el seguimiento de un cheque que me entregó o quiero ver qué es lo que me está comprando tengo todos los datos del cliente hago doble clic y tengo todos los datos del cliente a esto me refiero cuando yo digo que algunos ERP tienen algún elemento de un CRM no es un CRM pero tiene algunos elementos de un CRM recordábamos que era un CRM era el sistema que era exclusivamente para manejo de clientes bueno acá lo tenemos dentro de las cuestiones que maneja relacionadas con clientes no es un CRM pero tiene muchos elementos como yo poder saber el historial de las compras con qué me pagó qué tarjeta utiliza puedo ir registrando otros informes los contactos que tiene quién es el encargado de pago quién es el encargado de compra o sea todo depende de qué cuestiones yo necesite para poder saber qué cuestiones voy a utilizar en sí y si voy a necesitar realmente utilizar un CRM o a lo mejor con este tipo de sistema me basta y este tipo de inteligencia que está dentro de los informes que se pueden obtener de un programa como el caso de Tango yo puedo trabajar inclusive ordenando esto sacándolo a un Excel cambiando el orden de las columnas puedo decir qué columnas son las que me interesa o no me interesa trabajar y hacer un informe a mi pedido para mandar solamente los datos a información que yo requiera y no la totalidad de datos a información bueno o sea puedo trabajar con montones de datos que me sirvan a los efectos de ver cómo muestro esa información cómo la filtro acá estamos viendo un filtro de cómo sería esa información y se puede inclusive armar pequeños programas pequeñas rutinas con los pocos conocimientos que ustedes fueron adquiriendo en cómo armar una base de datos acá le digo por ejemplo de qué manera puedo yo seleccionar las distintas columnas que van a intervenir la programación es mínima y es lo que se llama de quinta generación es decir yo acá por ejemplo le voy a decir qué columnas quiero que estén y qué columnas quiero que no estén para simplificarme el informe que yo estoy sacando ¿sí? entonces acá voy a sacar un informe muy sencillo donde tengo nada más que las cuatro o cinco columnas que me interesan y esto lo puedo mandar a Excel se lo puedo mandar para que ingrese automáticamente el gerente regional para que cualquiera pueda estar leyendo viendo analizando esa información en forma directa eso es una gran ventaja que tienen este tipo de sistema bueno acá vamos dando por terminado ya cerramos el tango y este ven que está la nube en la cual estábamos trabajando que es escritorio remoto un poco parte del tema que vamos a ver a continuación donde yo trabajé en una nube en un escritorio remoto ese escritorio que están viendo acá a mi derecha es parte del escritorio que yo tenía y ahora vamos a ir trabajando directamente con lo que se trataría de comunicaciones pasamos al otro tema entonces comunicaciones bueno bueno con relación al módulo comunicaciones como no se puede estoy regrabando todo y es prácticamente lo mismo que está en las clases los remito a esa parte de las clases de los videos que ya están grabados y lo único que les voy a reiterar es lo que dije sobre el final que yo les pedía que se fijen en cuáles eran los cables que ustedes tenían en su casa para utilizar internet es decir los distintos tipos de cables que yo les estuve comentando y que están claramente detallados en los videos que es el coaxial el UTP y la fibra óptica ver si ustedes identifican si pueden identificar no vayan a cortar ningún cable si pueden identificar los distintos cables que están en su casa en su ambiente en el lugar donde trabajan para ver cuáles son los cables con los cuales se están conectando a internet por lo demás mis disculpas por la falla del sistema trataremos de que no ocurra pero la tecnología nos puede deparar estas cuestiones así que nos veremos en la clase del lunes del jueves que viene para todos los que vinieron a clase y los del lunes trataré de que salga exactamente igual a la del jueves y es así que quede muy bien grabada muchísimas gracias y nos vemos